Gracias por estar acá en este día tan feo, yo fantaseaba, bueno, la gente no va a venir, la conferencia se va a suspender, yo me voy a ir a tomar un café en La Paz, pero no, el café lo tomé antes de venir para acá y estoy muy contenta de estar realmente. En esta manzana, que si hubo una manzana importante en la vida de algunos escritores argentinos, y para Borges ya sabemos cuál fue, esta manzana fue importante para muchos de los intelectuales y los artistas de mi generación. La manzana que ocupa desde Corrientes hasta Sarmiento, esta obra maravillosa de Mario Roberto Alba, que es el Teatro San Martín y el Centro Cultural San Martín, así que estoy muy contenta de estar acá nuevamente. Nuevamente quiere decir nuevamente en términos activos, porque como público de esta manzana soy un público verdaderamente adicto a ella. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche es la idea, cruzar una idea que sale de un cuento de Borges, que es el tema del traidor y del héroe, una mención que le hace en ese cuento, con otra idea que tomo de un texto muy conocido de otras inquisiciones que se llama Kafka y sus precursores. Y en ese cruce, por ese cruce, deslizarme, al principio quizás y al final también, a algunos de los poemas que Borges le dedica, a quienes yo tomo como sus precursores, y que en realidad él tiene como sus antepasados, es decir, sus abuelos y sus bisabuelos. El árbol genealógico de Borges tiene apellidos que lo llevan a toda la historia de la independencia del siglo XIX, de la independencia argentina y latinoamericana. Tiene apellidos que lo ponen en la guerra del Paraguay. Tiene apellidos que se ubican en las guerras que la élite criolla llevó contra lo que hoy llamamos los pueblos originarios, es decir, las guerras llamadas contra el malón o las guerras territoriales. Y tiene apellidos que también lo ubican en las peleas intestinas de la élite del último tercio del siglo XIX, y ya vamos a ver quiénes son esos abuelos. Pero sin duda el prócer, el más importante de todos estos, de todos estos abuelos, es, para Borges mismo creo, es Isidoro Suárez. Y seguramente ustedes recuerdan uno de los primeros poemas del primer libro de Borges, está entre el número 10 y 15 del primer libro de Borges, de Felbor de Buenos Aires, que se llama Inscripción Sepulcral. Y que es, si ustedes me permiten, lo voy a leer, no con el canto con que leía Borges sus poemas, ni tampoco lo voy a leer bien, pero me permito compartirlo. Inscripción Sepulcral. Dilató su valor sobre los Andes, contrastó montañas y ejércitos. La audacia fue costumbre de su espada. Impuso en Junín término venturoso a la lucha y a las danzas del Perú de sangre española. Escribió su censo de hazañas en prosa rígida como los clarines belísonos. Murió cercado de un destierro impacable. Hoy es orilla de tanta gloria el olvido. Así dice en la primera edición, Borges, de Felbor de Buenos Aires. Hoy, Isidoro Suárez, a quien está dedicado el poema para el coronel Isidoro Suárez, dice, hoy es orilla de tanta gloria el olvido. En las obras completas, corrige, quizás ustedes hayan leído este poema en las obras completas, y en las obras completas, Borges dice, eligió el honroso destierro, ahora es un poco de ceniza y de gloria. Fíjense que el tono más pesimista es el del primer poema, el de 1923, el de Felbor. Hoy es orilla de tanta gloria el olvido. En la corrección de las obras completas de 1934, dice, solo un poco de ceniza y de gloria. Pero al margen de esta corrección, lo que a mí me fascina imaginar es que la hija de Isidoro Suárez es la abuela de Borges que viajó con ellos a Ginebra y que seguramente le contó, y Borges lo dice, seguramente le contó por qué este hombre tiene un título a la gloria, aunque esa gloria venga acompañada del olvido. Isidoro Suárez encabezó la carga de caballería que derrotó a los españoles en la batalla de Junín. La batalla de Junín es la batalla fundamental antes de la última batalla de las guerras de la independencia. La última batalla de las guerras de la independencia, como ustedes saben, ya bajo la dirección de Bolívar, ya vuelto a San Martín, regresado a San Martín, abandonando San Martín y sus ejércitos, ya bajo la dirección de Bolívar es Ayacucho. Ayacucho fue precedida muy poco tiempo antes por Junín. Si Junín no era una victoria, si Junín no era una victoria, Ayacucho, esa batalla de Ayacucho hubiera quizás tenido otro desenlace y las guerras de la independencia hispanoamericana hubieran seguido. O sea que Junín es una batalla decisiva. No es poco tener a este Isidoro Suárez como bisabuelo. ¿Qué hizo Isidoro Suárez? Era jefe de caballería y cargó, según cuenta el general Mitre, según cuenta Mitre en su historia de San Martín y la emancipación americana, cargó sin disparar, cargó a sable y a lanza sobre los españoles y los puso en fuga. Esa carga fue tan espectacular, uno diría, que Bolívar, que estaba viendo la batalla desde lo alto, como en las películas de Kurosawa se ve que los jefes ven la batalla desde lo alto, como en los grabados se ve que Napoleón está desde lo alto viendo la batalla, Bolívar, cuando termina, cuando los españoles ya huyen, muy asombrados de haber sido derrotados en esa carga de caballería casi arcaica, porque las guerras de independencia no se hacían solo a sable, se hacían básicamente con armas de fuego. Bolívar, impresionado por eso, llama a ese batallón de caballería los úsaros, úsares del Perú y queda Isidoro Suárez adherido a esa denominación honorífica que Bolívar le entrega. Me voy a permitir leerles qué dice Mitre, porque es muy pequeño, pero yo tengo la fantasía de que en la casa de Borges, de Borges Niño, estaba la historia de San Martín de Mitre, historia de San Martín y la independencia latinoamericana, de América Latina, que fue publicada el último tomo donde está esta batalla en 1888. Es decir, que es muy probable, siendo además que por el otro lado, por la rama paterna, había un militar mitrista, es muy probable que esa historia estuviera en la casa y que también no solo la abuela recordara esta historia de Isidoro Suárez, sino que la recordara Borges de haberla leído, de que se la leyeran, no sabemos, es una fantasía, es algo que yo imagino simplemente. Y dice así el general Mitre, Isidoro Suárez, al frente del escuadrón de caballería del Perú, dejó pasar el tropez de perseguidores y despejado el terreno cargó por la retaguardia, un movimiento típico, típico, no soy experta en garras, pero es un movimiento típico de esas batallas, es decir, dejar pasar al perseguidor y agarrarlo después en la retaguardia. Dejó pasar el tropel de perseguidores y despejado el terreno cargó por la retaguardia a los vencedores que se pusieron en precipitada fuga. Uno diría una finta, para usar un término muy reemplatense, una gambeta. Dejó pasar y cuando pasan los que creen haberme vencido con un destacamento muy chico de militares los ataco. Parecía imposible en lo humano, sigue Mitre, que una caballería como la nuestra tan bien armada, montada e instruida, con tanta vergüenza huyese de un enemigo sumamente inferior bajo todos los aspectos. Esto lo dice el general español, Canterac. Dice, ¿cómo? Huimos así de estos americanos que venían a pura danza. Orilla de tanta gloria el olvido. Ahora, Borges siempre tiene un movimiento como de decepcionar y decepcionarse y también decepcionar al lector. Porque mucho tiempo después, mucho tiempo después, en un reportaje que le hace Alvarado Tenorio, un colombiano, Borges dice, típicamente, tono típicamente borgiano de reportaje, la batalla de Junín sería militarmente una escaramuza, solo duró tres cuartos de hora y no se disparó un solo tiro. Lo que en la historia de Mitre es un acto de astucia, es decir, ir a perseguirlo desde atrás y cortarle la cabeza desde atrás, en Borges ya ha pasado en este reportaje como una escaramuza que duró tres cuartos de hora y no se disparó un solo tiro. Uno diría, bajándole el precio a la victoria. mi abuelo atravesó con su lanza a un español que había tomado prisionero al coronel José Valentín de Olavarría y recorta el valor de su abuelo en la indignación que le produce a su abuelo ver que su gran amigo Olavarría es tomado por los españoles. Es decir, lo recorta en un acto casi yo diría de Cruz y Martín Fierro, es decir, de alguien que dice no voy a permitir, este criollo no va a permitir que se mate así un valiente. Esto lo hace Borges treinta años después. Quiero decir, nunca podemos leer tranquilos a Borges. Nunca, nunca. Este sería mi primer consejo. No tengo muchos consejos para dar sobre la lectura de Borges, pero mi primer consejo es que nunca lo podemos leer tranquilos. Que siempre aquello que menciona las palabras Gloria, menciona la palabra Olvido en los poemas de su primer libro donde Borges está constituyendo su imagen, treinta o cuarenta años después puede estar matizado, incorporado como un acontecimiento lateral y menor. Y no es así. Digo, porque si lo pongo a discutir a Borges con la historia de Mitre, la historia de Mitre marca la importancia de la batalla de Junín y de la carga de caballería comandada por el abuelo de Borges. Esto como una muestra, pero aquí lo tenemos, Isidoro Suárez, batalla de Junín, linaje materno. Linaje materno. Abuela, es decir, madre de su madre, Leonor Suárez a Edo, la que le cuenta la historia y viaja con ellos a Ginebra cuando Borges tiene catorce años. un pequeño paréntesis. ¿Por qué hago tanto hincapié que la historia de Mitre se conocía, que no era solo una memoria familiar? Primero por la importancia de Mitre en ese momento de la Argentina, sin duda. Mitre ya era no solamente un presidente que había dejado su marca, sino que esa historia era importante, sino porque esa edición era la edición que se leía, yo la tengo, la leía mi padre, nacido en el mismo año que Borges. Esto lo borramos del streaming, pero yo tengo esa primera edición, lo cual no deja de emocionarme cada vez que voy a batalla de Junín saber que alguien nacido en el mismo año de Borges leía esa edición, esa primera edición de la historia de San Martín y la emancipación americana. Yo creo que estoy haciendo algo muy borgiano en este momento para rendir tributo al maestro, que es dando vueltas alrededor de detalles. Ustedes dirán, pero ¿a dónde va a usarlo? ¿a dónde va con esto a usarlo? Bueno, voy a lo siguiente. Borges, ustedes lo habrán notado cuando lo leen, Borges desconcierta en los detalles cuando escribe sus cuentos. No sé cuál es la experiencia de ustedes leyendo Historia Universal sal de la infamia, pero quizás llegan a la conclusión de que son cuentos muy difíciles de entender. Cuentos que uno dice, sí, 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 ya sabemos, Billy de Kitsch, sí, sí, y sin embargo hay un momento que si uno se adhiere a la prosa de esos cuentos, si uno se adhiere a la escritura, uno ve que hay una dificultad y que esa dificultad está en una disposición de los detalles, que para Borges los detalles son fundamentales, como lo fueron para Stevenson, un escritor que él valora enormemente y esto ha sido señalado por la crítica literaria, por Daniel Valderston, la valoración que Borges tiene por Stevenson y por la idea del detalle en Stevenson. En esos detalles Borges encuentra una verdad que la trama que él construye con enorme cuidado y con enorme solidez, que la trama no da del todo y por eso cuando uno lee un cuento de Borges el detalle es fundamental, a lo mejor son cuatro palabras y yo quiero mostrarles cuatro palabras del tema del traidor y del héroe que es un detalle fundamental. El tema del traidor y del héroe es uno de los cuentos difíciles de leer de Borges, uno cree que lo leyó y su cuento brevísimo por otra parte un cuento de cuatro páginas uno cree que lo leyó que lo tiene y cuando lo tiene que contar que es la prueba de que lo tiene es la prueba de lo que tiene te voy a contar cómo es la trama del tema del traidor negro cuando uno empieza a tener que contar la trama del tema del traidor negro ahí empieza a vacilar cosa que seguro va a pasar a mí en este momento seguramente el cuento dice Borges como dice muchas veces puede transcurrir en Polonia puede transcurrir en la República de Venecia pero digamos transcurre en Irlanda y digamos transcurre en Irlanda dice Borges en el siglo XIX inmediatamente vemos que no transcurre en Irlanda del todo en el siglo XIX sí transcurre en Irlanda pero no del todo en el siglo XIX porque hay un joven que ya en el siglo XX está investigando un héroe irlandés del siglo XIX que se llama Fergus Kilpatrick o sea este joven se llama Ryan y está investigando por razones familiares vendría a ser un Borges como si Borges estuviera investigando a Isidoro Suárez por razones familiares está investigando un héroe irlandés del siglo XIX no le voy a contar todo el cuento este héroe termina asesinado en un teatro para el pueblo de Irlanda lo asesinan los ingleses para evitar una insurrección contra Inglaterra pero la verdad es que este héroe era un traidor y para que el pueblo de Irlanda no se enterara de que era un traidor fingen que los ingleses lo asesinan pero en realidad los que lo matan son los propios irlandeses nacionalistas para que el pueblo quede con un héroe con un mito pero no con un traidor esto es básicamente contado de manera bestial el cuento pero todo sucede todo esto sucede en un momento que es fundamental el cuento ustedes lo van a leer o lo leyeron o lo más bien hay que relearlo yo lo releo permanentemente para poder recordarlo de este modo todo sucede en un momento que es fundamental cuenta Borges a través del investigador que lo está investigando cuenta Borges la muerte de este héroe que en realidad era un traidor así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama desde que lo descubren hasta que el 6 de agosto de 1824 en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe que apenas pudo articular entre 12 fusiones de brusca sangre algunas palabras previstas que seguramente eran Viverlanda digamos repito el palco prefiguraba el de Lincoln porque todos sabemos que 50 años después a Lincoln lo asesina en un teatro por eso prefiguraba el de Lincoln así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama hasta que el 6 de agosto de 1824 en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe la misma persona que apenas pudo articular entre 12 fusiones de brusca sangre algunas palabras previstas ¿qué es lo más importante? lo fundamental el detalle el que uno dice ah todo este cuento ha sido escrito para poner ¿qué? porque el argumento es un argumento que él toma de Chesterton el argumento es un argumento que está está muy en un cuento de Chesterton que se llama La espada rota es el mismo argumento por eso él dice porque dice puede suceder en Islandia en Polonia en la República de Venecia está tomado en Chesterton todo este cuento para contar ¿qué? hasta que el 6 de agosto de 1824 en un palco fue asesinado ¿qué pasó el 6 de agosto de 1824? sucedió la batalla de Junín no me digan que no es porcentoso nada sucedió en Irlanda pueden tomar la enciclopedia británica la enciclopedia irlandesa no hay nada que suceda en 1824 en agosto ni en ningún otro mes no hay ninguna insurrección ninguna muerte ningún héroe que es tomado que es asesinado por los ingleses nada lo que sucedió el 6 de agosto de 1824 fue la batalla de Julín en el detalle Borges inscribe algo que es del orden del autobiográfico por supuesto no es de esas autobiografías que empiezan y esa mañana me levanté deprimido y entonces pensé que por qué había dejado a mi novia no, no es de ese orden del autobiográfico es del orden más uno diría capcioso y difícil porque este cuento es de la década del 40 ¿cuántos recordaban en 1943 44 que la batalla de Junín había sucedido el 6 de agosto de 1824 es casi una inscripción privada los historiadores lo recordaban seguramente no sé si los escolares lo recordaban no sé si los maestros que enseñaban la campaña de San Martín porque ya no estaban ni siquiera a San Martín ¿quién recuerda la fecha de la batalla de Ayacucho? y Chacabuco y Maipo y el combate de San Lorenzo ¿quién los recuerda? digo ¿para quién es esa fecha el 6 de agosto de 1824 extremadamente significativa ¿para quién está ese detalle? ese detalle no está para nadie ese detalle inscribe inscribe la historia de Isidoro Suárez en la historia de la ficción que quizás uno podría decir para Borges es el mayor homenaje que le puede hacer a su abuelo inscribir su acto de mayor valentía esa carga de los suyas desde el Perú esa derrota de los españoles hecha con una finta escribir su acto de mayor valentía en una historia que tiene que ver con la ficción todo hubiera podido ser diferente en este cuento todo, todo si ustedes piensan en este cuento todo hubiera podido ser diferente todo lo único que no hubiera podido ser diferente lo único que tenía que dar en este cuento era 6 de agosto de 1824 después ustedes me podrán decir pero Saulo nos leyó un reportaje donde Borges dice que esa era una hazaña menor pero ese es Borges Borges no sostiene siempre la misma proposición sobre el mismo hecho Borges es un perspectivista Borges ve esta copa hoy desde acá aunque sea central esta copa para su propia historia o su propia literatura y mañana la verá desde otra perspectiva es un perspectivista entonces es un hecho fundamental ese abuelo ese abuelo está en su primer libro de poesía y está entre sus últimos textos después si quieren podemos leer algunos de esos textos es un hecho fundamental y sin embargo Borges 30 años después dice una escaramuza eso que le da fecha a la muerte de un irlandés en un cuento fundamental donde están todos los procedimientos de Borges eso que le da fecha eso después 30 años después dice es un escaramuza y sin embargo y sin embargo sin embargo aunque uno diría tomo las dos tengo que trabajar al mismo tiempo con las dos proposiciones de Borges tengo que trabajar con que es una escaramuza combate una escaramuza el combate de Junín una escaramuza tengo que trabajar con esa y tengo que trabajar con esta inscripción en la ficción de la historia latinoamericana y sobre todo de la historia personal de quien escribe el texto Borges constituye a estos soldados de la independencia en sus precursores los saca de esa orilla donde el olvido puso a la gloria los saca de esa orilla donde el olvido puso a la gloria y los constituye sin duda en un linaje pero uno podría decir ese linaje estaba constituido uno mira uno mira los apellidos del árbol genealógico y esos apellidos estaban ese linaje estaba constituido Borges exportador abuelo bisabuelo Isidoro Suárez abuelo Isidoro Acevedo la Prida que después podemos hablar abuela Leonor Suárez la hija Isidoro Leonor Suárez Aedo madre Leonor Acevedo o sea ese linaje estaba constituido Borges lo reconstituye o si ustedes quieren se lo apropia convirtiéndolo en precursores ahora es muy curioso el movimiento que él hace estoy usando la palabra precursor y permítanme ahora un paréntesis extenso antes de decir porque es curioso el movimiento que él hace él los constituye en precursores en el mismo sentido que él explica y expone en un texto de otras inquisiciones que se llama Kafka y sus precursores donde él expone que Kafka reordena la historia que lo precede pero no en un sentido banal no en un sentido de que reordena toda la historia del cuento digamos o de la novela sino que Borges cuando elige típicamente Borges cuando elige los textos que Borges reordena son textos que era imposible ser ordenado salvo que se fuera Borges pensando a Kafka en función de esos textos no es que los reordenó la historia literaria es Borges acordándose es Borges diciendo a mí Kafka me hace acordar porque los textos son la paradoja de Zenón un texto de Lord Dansany un cuento de Lord Dansany un cuento de Leon Bloy y unos fábulas dice Borges unos textos en realidad no son fábulas unos textos de Kierkegaard Kafka no deja reordenado eso después no hay ninguna historia literaria que reordene así es Borges es el que elige reordenar reordenarse armarse una historia literaria de este modo para uso de Borges para uso de Borges como como en todos los ensayos que ustedes han leído y leerán de Borges que sus menciones sus citas sus enciclopedias etcétera no es que sean todas fantásticas como en enciclopedia de Clon en los cuentos no no son todas fantásticas pero es para uso de Borges es su máquina estética la que el arma no es una máquina del historiador es un modelo para una máquina de un historiador literario pero solo si es historiador literario tiene además el privilegio de tener esa máquina estética que es la cabeza donde Borges dice la paradoja de Zenón que como ustedes saben a Borges le fascina la ha puesto le ha dedicado varios ensalos a la paradoja de Zenón a Quiles y la Tortuga etcétera León Blas Lord Dunsany que son esos lectores de segunda línea Lord Dunsany que Borges ama citar y de este modo él encuentra también sus precursores que arma su linaje con aquello que tenía pero hay que armarlo ese linaje quiero decir no es lo mismo tener que poseer no es lo mismo tener unos bisabuelos y tener unos abuelos que poseer eso en un sentido fuerte simbólico esa es su inscripción en la historia no simplemente su herencia de sangre como siempre en Borges también este movimiento es un movimiento que tiene una fuerte carga pesimista en Tancas que es un libro ya muy tardío que aparece en las olas completas ya muy tardíamente en los 70 él dice lo dice muchas veces pero me gusta este verso dice no haber caído como otros de mi estirpe ser el que cuenta las vanas sílabas en la vana noche o sea hace este reordenamiento que es una apropiación no es simplemente el padre de mi abuela no es simplemente el abuelo de mi madre no es simplemente el bisabuelo no es una apropiación que yo Borges hago y lo pongo en mi primer libro de poemas y sin embargo esa apropiación tiene además el sentido pesimista de marcarme los límites no haber caído como otros de mi estirpe los únicos que cayeron de su estirpe son estos después vamos a ver cómo murieron estos no haber caído como otros de mi estirpe ser el que cuenta en la vana las vanas sílabas en la vana noche es decir ser simplemente un escritor y simplemente frente a esos de mi estirpe las sílabas que yo escribo como poeta son sílabas vanas es decir son sílabas sin peso la prida también fue pariente de Borges apareció en esta genealogía yo debería haber traído un powerpoint con la genealogía pero creo que nos concentramos mejor así el otro abuelo materno es Isidoro Acevedo la prida es decir que hay una la prida de la prida de poemas conjeturales es decir de Narciso la prida el que firmó el acta de la independencia en ese poema conjetural que todos amamos que todos citamos que es uno de los grandes poemas de Borges no porque a todos nos guste y todos los citemos y los citamos en memoria es un poema menor justamente a veces uno acierta en sus gustos y es uno de los grandes poemas de Borges en ese poema de poema conjetural la prida antes de morir dice lo siguiente y fíjense yo que anhelé ser un hombre de sentencias de libros de dictámenes a cielo abierto yaceré entre ciénagas pero me endulza el pecho inexplicable un júbilo secreto al fin me encuentro con mi destino sudamericano difícilmente haya versos más bellos y más conocidos en la literatura argentina y mucho más que la argentina que estos entonces la prida monólogo interior de la prida si ustedes quieren antes de morir piensa yo que anhelé ser un hombre de sentencias de libros de dictámenes a cielo abierto yaceré entre ciénagas pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto al fin me encuentro con mi destino sudamericano quien habla la prida anheló sin duda lo que Borges fue recerto Borges fue un hombre de sentencias de libros y de dictámenes bien que dictaminaba sobre la literatura basta cuando dictamina en contra de la literatura bien que dictaminaba pero de todas maneras tomémoslo como una imagen Borges fue un hombre de sentencias de libros de dictámenes pero este precursor que tuvo tuvo una dulzura final mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto un júbilo secreto que posiblemente el adjetivo secreto aquí designa que ni siquiera quien lo enuncia lo conocía ni siquiera quien lo enuncia podía presuponer que ese júbilo iba a poder surgir en el momento en que surge este es el sentido del secreto la ambigüedad del secreto acá es que es secreto aún para quien lo está enunciando es decir esto que Borges fue y que la prida no pudo ser un hombre de sentencias de libros de dictámenes de excelentes ciénagas pero mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto inexplicable es el júbilo secreto también pero mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto es lo que se llama un hiperbatón pero mendiosa el pecho inexplicable es decir una palabra que está adelantada o atrasada respecto de la norma de la lengua mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto uno podría decir ¿quién habla? ¿quién habla en este texto? hay como una ambigüedad de locución uno podría decir al fin me encuentro con mi destino sudamericano el destino sudamericano como todos ustedes saben que han leído el poema seguro es ese íntimo cuchillo en la garganta es decir es el acero con el cual va a ser asesinado la pérdida otro precursor entonces un precursor que no tuvo que no tuvo la fortuna que tuvo su descendiente y un descendiente que escribe de un modo que uno puede llegar a dudar si no piensa que él no tuvo la fortuna que tuvo su precursor si él no tuvo esa fortuna de encontrar un destino sudamericano ustedes saben que para Borges es decisivo se podrían dar miles de ejemplos para Borges es decisivo un momento la vida la vida de un hombre se juega en un solo momento en uno puede ser el momento de la muerte como es este ahí la prida entendió que su vida no había sido lo que él quería que hubiera sido en este momento no se lamenta por ser muerto no se lamenta por ser asesinado se lamenta porque no pudo hacer la vida que quiso hacer no pudo ser un hombre de sentencias de libros y de dictámenes puede ser el momento de la muerte o puede ser otro momento Borges ama particularmente el Martín Fierro porque él encuentra que en el Martín Fierro hay algunos de esos momentos decisivos en la vida de los hombres el más decisivo para él es la noche que todos ustedes recuerdan es un ejemplo que Borges da como momento decisivo la noche que todos ustedes recuerdan en que Fierro está huyendo de una partida policial la partida policial lo alcanza en el medio de la llanura Fierro se baja del caballo se apoya contra el caballo para protegerse la espalda y comienza a pelear con varios contra varios digamos y a defenderse y a ver si en algún momento puede volver a escapar y en ese momento el sargento Cruz tira el Kepi se saca el Kepi de policía y dice sargento Cruz no consciente que se mate así a un valiente uno de los versos más perfectos porque señala y que es la perfección ahí la perfección de esos versos de Hernández sin duda sin duda esos versos son perfectos pero la perfección también es como se juega un destino como alguien en un determinado momento se pone a la altura de su destino es decir no deja pasar su destino que si volvemos al tema del traidor y del héroe es ese momento el traidor se pone a la altura de su destino no dejando de ser traidor sino aceptando ser convertido en héroe y por lo tanto aceptando su muerte como una grandiosa puesta en escena en un teatro que quedan acusados los ingleses que eso provoque una insurrección en Irlanda todo eso no sucedió lo único que sucedió la batalla de Junín ese día pero que acepte eso el momento en que se acepta el destino si ustedes piensan en la batalla de Junín también encuentran ahí un momento en que un hombre está frente al destino reproduciendo una escena escolar que ya el general Mitre conocía ya Mitre conocía que es la escena de rescatar a alguien de la muerte por mano del enemigo es la escena de Cabral en el combate de San Lorenzo que es para nosotros un tópico un tópico tanto como Homero mucho más que Homero dado que conocemos mejor el combate de San Lorenzo que el Odisea o la Ilíada lo que hace Isidoro Suárez es que su amigo no caiga en manos de los españoles además de ganar por una astucia bien criolla es decir por el engaño con gambeta el enemigo además de ganar la batalla es su amigo o la barría el que no debe caer en manos de los españoles hubiera hecho lo mismo sin duda pero la amistad es también el momento en que se reconoce un destino Borges tiene bueno estos aprecios son muchas veces de estos precursores de estos precursores que son realmente precursores y no simplemente miembros de un linaje son repetidos en la noche cíclica como ustedes lo recordarán cuando él dice calles que repiten en los pretéritos nombres de mi sangre la prida cabrera soler suárez como no también página nosotros podríamos decir que muchas veces él dice yo no supe ser estanciero ni guerrero como fueron estos precursores que yo ordeno el milinaje que yo les doy un orden les doy una materia en mi linaje eso lo dice muchas veces ustedes lo recordarán es un tema de Borges esa nostalgia de un mundo heroico y pasado al cual él no pudo llegar y de haber llegado quizás dice no hubiera sabido ser como fueron ellos cuando dice estanciero lo dice en el sentido de hombre de campo hombre de a caballo digamos pero Borges también hace otro movimiento que es el que nunca tenemos que olvidar de él nunca Borges siempre corrige siempre corrige es el movimiento típicamente uno podría decir vanguardista ideológico de Borges que es él celebró ese coraje pero y ahí empieza a autocriticarse dice pensaba que el valor en el final de las obras completas en el texto autobiográfico como para su muerte digamos dice pensaba que el valor es una de las pocas virtudes de que son capaces los hombres pero es un texto de tercera persona ustedes recuerden pero lo rebajó Borges a celebrar la barbarie de los héroes de Lampa o sea que siempre esto en lugar de conservarlo este valor este coraje esta hombría en lugar de conservarla en el lugar que la habían puesto el ordenamiento que le habían dado sus precursores él dice doblemente indigno de algún modo no usaba la palabra indigno pero esto es lo que uno puede leer doblemente indigno porque no supo ser guerrero y estanciero o no pudo ser guerrero y estanciero y además porque luego colocó ese coraje en los héroes de Lampa que es ese movimiento que Borges hace permanentemente cuando critica su criollismo y sus sus primeros cuentos ustedes saben que él no reedita bueno él no reedita varios libros en vida pero tampoco reedita cuentos algunos muy breves como hombres pelearon que son como antecedentes temáticos de hombres de la esquina rosada precisamente por la acentuación criollista del valor a destajo del valor con ese del valor desafiante no del valor medido sino del valor desafiante para seguir con estos precursores una cita no puedo dejar de citar porque son todas muy hermosas para seguir con estos precursores y la prometo que en este punto es la última cita en el amenazado texto muy breve él dice la sombra militar de mis muertos no la sombra de mis muertos sino a él de nuevo el arma el linaje de esos precursores es la sombra militar de mis muertos sería muy fácil y yo no lo voy a hacer porque sería muy fácil y yo creo que los textos lo que dice Borges en ese punto es completamente de poca relevancia sería muy fácil trasladar esto a dos o tres frases que Borges ha pronunciado sobre los militares argentinos en la actualidad creo que sería una equivocación crítica si ustedes recuerdan esas frases son frases irrelevantes desde un punto de vista ideológico-político fraccionarias meramente mientras que todas estas tienen una alta tensión entonces sería muy fácil decir bueno y también y acá seguimos con los militares no hay que hacer esa continuidad no porque uno piense que Borges era perfecto y nada por el estilo no hay escritor perfecto ni tampoco ser humano perfecto es una trivialidad decirlo sino porque no hay no hay una continuidad no están en el mismo nivel de tensión estética todo lo que yo he leído acá es de un enorme nivel de tensión estética estos precursores son el mito borgiano sus otras relaciones con los militares y la dictadura son pertenecen a otra zona cuando yo digo biografía yo digo biografía en este sentido profundo donde la estética está absolutamente presente donde la donde todo rasgo personal está redimido por el rasgo estético vamos a otro antepasado que a mí me fascina particularmente que es el padre de su padre el coronel Francisco Borges si en fervor de Buenos Aires 1923 le dedicó un poema a Isidoro Suárez y después le dedicó otros hay un poema absolutamente melancólico y no tan bueno que que va a Coronel Suárez el pueblo de Coronel Suárez y mira la estatua que hay ahí es un busto que hay ahí de Isidoro Suárez y es un poema absolutamente melancólico digamos nada pindárico ni nada de celebración del héroe y de su estatua pero hay un poema están los que le dedicó a Isidoro Suárez pero hay un poema que ahora vamos a la rama paterna este es al coronel Francisco Borges Francisco Borges Lafinur nacido en 1835 jefe de frontera es decir impedía que lo que hoy llamamos los que eran los verdaderos ocupantes de esos territorios los indios avanzaran sobre Buenos Aires jefe de frontera presente en caseros presente en la guerra del Paraguay es decir había hecho todas todas las guerras de un hombre nacido en 1835 no podía ser como Isidoro Suárez no podía estar en 1824 en la batalla de Junín pero en 1835 y fíjense que caseros 35-52 están ahí 20 años ya empieza a ser todas las guerras caseros la guerra del Paraguay guerra de fronteras que eso aparece mencionado aquí y allá en muchos cuentos de Borges pero lo que más me interesa y ahora leemos el poema y después digo porque me interesa es su muerte el mismo año que nace el padre de Borges el mismo año que nace su hijo que nace huérfano casi digamos en 1874 en La Verde este abuelo Francisco Borges Lafinur fue el que se casó con la famosa abuela inglesa Frances Haslam que encontramos también mencionada en algunos cuentos de fronteras en algunos pequeños textos donde se habla de la frontera pero que es la de la biblioteca de innumerables libros ingleses muere en 1874 en La Verde que fue La Verde un encontronazo una batalla cual fue la característica de esa batalla y que hizo de particular este Francisco Borges que parece realmente ordenarse como precursor borgiano Mitre que después de ser presidente de la república no había dejado de fragotear y planear insurrecciones aquí insurrecciones allá pese a tener de todas maneras muy claras ideas sobre cómo debía organizarse la Argentina pero bueno no estamos dando un curso de historia así que simplemente lo digo de costado Mitre consideró que la elección de 1874 por la cual Avellaneda sucede a Sarmiento si Sarmiento termina en 74 su presidencia y Avellaneda resulta elegido como eran elegidos los presidentes en esa época que ni pensemos como eran elegidos eran ligas de provincias de los gobernadores que empezaban a negociar un presidente como eran elegidos Mitre considera que Avellaneda no está elegido democráticamente para decirlo de algún modo y organiza una insurrección casi perdida antes de que comenzara en la provincia de Buenos Aires en el momento en que se lo elige a Avellaneda antes de que Avellaneda tome el gobierno doy estas previsiones porque son muy importantes para Francisco Borges o sea hace alguna leva con algunos indios que eran amigos de él con algunos gente de lo que se llamaba en ese momento la plebe hace una leva no tiene ejército para esta insurrección digamos Mitre hace unas levas ahí organiza un batallón era la pandilla del punto muerto prácticamente lo que tenía Mitre entre manos pero considera que puede dar en la transición con una ventaja considera que puede dar una puede causar un impacto y quizás hacer retroceder la elección y Francisco Borges se compromete también con algunos que tenía que le quedaban porque como era comandante de frontera tenía alguna gente fíjense que estamos antes de la llamada campaña al desierto estamos en 1874 con algunos que tenía Francisco Borges se compromete a participar en la insurrección liderada por mí Mitre pero le dice comunica hace saber que él no haría la insurrección contra Sarmiento es decir que él personalmente piensa que hay que esperar hasta que Sarmiento deje de ser presidente y Avellaneda suma más o menos como el día de Pinedo acá digamos más o menos en ese momento no sabemos si ese compromiso de Francisco Borges fue inaudible o si todo el mundo pensaba que había iba a haber un lapso de tiempo en el cual se podía hacer la cuestión es que Mitre larga la insurrección antes siendo todavía Sarmiento presidente es decir ocupando todavía Sarmiento la casa de gobierno y Mitre se sustrae perdón y Francisco Borges se sustrae se queda ahí al borde de la batalla la cual estaba comprometido pero él tenía su agenda de ingreso a la batalla los Mitristas son desbaratados fracaso absoluto cuando esto ya es evidente Avellaneda jura como presidente y Francisco Borges dice es mi momento y entra solo a la batalla parece un cuento de Borges pero no lo es entra solo a la batalla y muere en la batalla claro uno podría decir este es un precursor dibujado por los dioses este padre de su padre este abuelo es un precursor dibujado por los dioses y hay unos dioses que presiden el conjunto de la creación del conjunto de mitos que puede impulsar a un escritor de la literatura uno puede decir este abuelo está dibujado por los dioses se mete en una batalla cuando esa batalla ha sido perdida solo para sostener su palabra y termina muerto porque también no hubiera podido terminar prisionero termina muerto a este coronel Francisco Borges Borges le dedica ya en luna del frente acuérdense el fervor de Buenos Aires 1923 luna en frente 1925 le dedica un hermosísimo poema al coronel Francisco Borges 1833 1874 batalla de la verde porque eso fue tu vida una cosa que arrastran las batallas fíjense una cosa eso fue tu vida una cosa que arrastran las batallas ni siquiera el destino la arrastra la arrastran las batallas el honor la tristeza la soledad y el inútil coraje Montevideo los mazarqueros de Oribe las resueltas cuchillas orientales los febriles esteros del Paraguay son todas las guerras donde estuvo participando Francisco Borges dos balas paraguayas porque estos venían con sus heridas de las guerras todos eran coroneles todos llegaban heridos de las guerras a diferencia de los comandantes más arriba todos llegaban con sus cicatrices las febriles esteros del Paraguay dos balas paraguayas la montonera jordanista en los montes la pampa de Catriel y Martín Fierro es decir los fortines el día 28 de noviembre de 1874 para que te viera la muerte para que te viera la muerte montabas un caballo plateado y te envolviste en un poncho blanco el día 28 de noviembre de 1874 morías con dos balas en el estómago si bien parece que es cierto que este Borges Francisco Borges se envolvió en un poncho blanco lo del caballo plateado bueno podría ser un caballo un caballo sí podría ser un Borges lo repite y lo repite en otro poema es decir lo convierte ya en un fantasma poncho blanco y caballo plateado ya es la conversión en un fantasma en un mito hay de nuevo otro poema al coronel Francisco Borges en el Hacedor y después lo menciona en un poema que uno podría decir que es como la síntesis de esto de esto que nosotros vamos viendo de estos precursores y de los lugares de los precursores porque fíjense que el poema se llama Junín pero no es por la batalla de Junín sino que es por la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires están las horas completas al final de las horas completas y Borges le dedica un pequeño poema no es un gran poema a esta ciudad porque es allí donde el abuelo tuvo su comandancia Francisco Borges tuvo su comandancia la riqueza uno podría decir la riqueza mítica con la cual construye Borges es infinita si ustedes leen acá vuelvo al principio si ustedes leen la historia de Mitre yo diría que es una historia de un historiador muy moderno para su época una historia de fuentes muy fundamentada con mapas una historia militar y política no hay que pelearse con el revisionismo o el no revisionismo liberalismo no hay que pelearse por ese lado con la historia de Mitre es una historia militar y política pero política en los grandes trazos latinoamericanos es una historia con mapas de las batallas es una historia con fuentes militares Mitre era muy buen archivero por tanto la construcción de esa historia es una construcción de la historia que en el siglo XIX se llamaría la historia científica la historia positivista de ese de eso que uno podría decir Borges pudo haber leído yo diría quiero que haya leído deseo que haya leído en el sentido de que sería una coincidencia en ese libro de muchas generaciones de argentinos Borges a eso Borges lo cruza con la idea de construcción de una familia simbólica él tiene una familia real una familia real llena de historias ustedes se imaginan a la abuela a Leonor Suárez Aedo en Europa Leonor Suárez Aedo que no había vivido viajando a Europa no era esa de la época Leonor Suárez Aedo en Ginebra debía estar todo el tiempo fabulando que el abuelo y que el tío todo el tiempo debía estar fabulando esa historia porque era muy vieja por otra parte digo o sea que todo el tiempo debía estar repitiendo eso el padre debía sentir sin duda el orgullo de quien había sido su padre y que lo había dejado huérfano era un acto de valentía enloquecida o sea que esa era por otra parte una historia familiar una trama muy fuerte de la novela familiar de Borges y finalmente tenemos lo que Borges hace es decir tenemos una historia positivista de la guerra de la independencia detallada etc normalmente y después finalmente tenemos estas historias familiares sin duda ustedes recuerden el carácter unitario de la familia materna que Borges en alguno de los textos dice no Martín Fierro no estaba en mi casa dado que Hernández había sido federal es decir el carácter fuertemente unitario de esa familia de la familia materna pero entonces tenemos una historia positivista tenemos esas historias familiares y luego eso que funciona como los precursores de la historia simbólica que Borges se da a sí mismo los precursores de de un linaje que no tiene que ver solo con la sangre como él dice el linaje de mi sangre de mis antepasados y de mi sangre sino un linaje que tiene que ver con lo que él va a construir en la literatura con lo que lo hace a él un escritor que es al mismo tiempo tan universal y tan cosmopolita y si uno tuviera que buscar una prueba más bueno ustedes me dirán que yo busco las pruebas que van a mi argumento vuelvo a donde comencé vuelvo a la inscripción de agosto de 1824 en un cuento que tiene que ver con una inexistente insurrección en Irlanda pero de Irlanda con apellidos de Irlanda y con sucesos que podrían haber sucedido en Irlanda y todo eso armado toda esa trama armada para que el detalle nos revele finalmente y nos remita finalmente a este linaje y a estos precursores bueno les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes gracias hola ¿qué tal? acá bueno una voz una voz que suena yo le quería preguntar ya que hablo tanto de los precursores si no 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 del sur del cuento del sur y cuando él ahí habla de de estos abuelos de Daltman si si también lo ve como parte de esta idea que planteó ah si sin duda sin duda si sin duda uno podría el sur además tiene inscripto un momento biográfico de la vida de Borges es decir tiene inscripto un momento de una enfermedad de una septicemia que él tuvo o sea que tiene inscripto algo que sufrió su propio cuerpo no es necesario saberlo para contestar al comentario que usted hace pero pero sin duda el el la idea de que en el sur la idea que preside ese cuento y es que en el sur empiezan a transcurrir cosas que pertenecen a otro tiempo es una idea fundamental para Borges porque además si uno recorre su literatura y esto lo pongo como nota a pie de página sería otro tema pero si uno recorre su literatura es en el sur donde aparecen donde suceden algunas cosas fantásticas en el sentido más clásico de la literatura fantástica como es la del escurrimiento donde está en Constitución Carlos Argentino Danelli lo lleva a un sótano de la calle Constitución o sea que y en el sur dice textualmente se cruza la calle Rivadavia Borges quedaría muy desconcertado con la ciudad actual absolutamente primero porque el sur empieza más al norte Borges dice se cruza Rivadavia cuando se cruza Rivadavia comienzan a suceder bueno cosas como las que le sucedió a Dalman pero el sur ahora comienza más al norte o sea la ciudad el clivaje de clase de la ciudad comienza más al norte que había desconcertado él no se movió del viejo centro de Buenos Aires o de Palermo digamos según las etapas de su vida de infancia o ya madurez y vejez él se siguió viviendo en el viejo centro de Buenos Aires no en el centro sur que es un centro más de la década del 1900 pero sí en el centro de Buenos Aires o sea que ese cruce Rivadavia que se marca en el sur es el cruce donde se pasa a otra a una dimensión de lo fantástico es el cruce donde es como si variara un plano como si uno como en una cinta de Moebius vieron la cinta de Moebius bueno como si en una cinta de Moebius se pasara de un plano al otro que se pasa de manera insensible es lo que le pasa a Dalman Dalman que va se va se toma un tren se mete en una pulpería no está previendo lo que le va a suceder hasta que no le tiran un cuchillo no está previendo está en una cinta de Moebius que es el ese pase de esa línea es un pase insensible no prevé que hay un momento en que esa superficie así de la cinta de Moebius que ahora es arriba se va a convertir en la parte de abajo de la cinta en efecto es así ¿Qué tal Beatriz? Hola Hay un momento importante en esta maravillosa exposición se va reiterando y para mí tiene también algún toque particular que es el 6 de agosto no sé si Borges tenía rasgos anticipatorios porque el 6 de agosto fue mi día de nacimiento pero además pero además ocurrió Hiroshima me pregunto si encuentra algún tipo de relación anticipatoria en todo esto ocurrir No, no ahí creo que no que Borges no hubiera no hubiera no hubiera aceptado esa premonición digamos es interesante efectivamente no 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 se me había si quería referirme a lo de Hiroshima ya que se apuntalizó tanto lo del 6 de agosto más que a mi cumpleaños ahí queda pulverizada ahí queda es muy buena lo que usted trae porque ahí queda pulverizada la importancia de la batalla de Junín ahí los argentinos volvemos al lugar donde estamos solamente podemos ser redimidos de vez en cuando por Borges es decir no queda pulverizado el 6 de agosto de Borges pero quedamos pulverizados queda pulverizado el recuerdo de la batalla de Junín cuando uno usted menciona que el 6 de agosto fue Hiroshima que ahí queda nos vuelve al lugar donde donde pertenecemos otro tema fue mencionado con en aspectos importantes Kafka Kafka trabajó en muchos años en un correo y influyó en su obra obviamente también un escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada trabajó mucho tiempo en un correo y también influyó en su obra cuando yo hago a ver para que se me entienda cuando yo hago una inscripción biográfica siempre está muy mediada por el texto seguramente en Kafka eso está mediado por el texto pero en el caso de Borges está mediado por el texto Borges menciona en un determinado momento que hay recuerdos materiales de sus abuelos en un poema de sus antepasados en las casas dice las caobas de los muebles dice algo así pero siempre es el texto el mediador de ahí que para mí fuera tan revelador el 6 de agosto si Borges hubiera introducido la batalla de Junín de otro modo la mediación textual hubiera sido otra mi análisis seguramente hubiera sido diferente ahora cuando usted me dice lo del 6 de agosto Hiroshima ahí sí uno dice el texto tiene para nosotros una reverberancia no para Borges sino para nosotros que es que un acontecimiento que yo presenté acá como un acontecimiento prácticamente de la historia universal la batalla de Junín y Ayacucho antes y tal y Ayacucho después etc queda completamente redimensionado si uno lo pone en una especie de calendario a Borges le hubiera encantado no sé qué hubiera hecho con ello no sé qué hubiera hecho lo ignoro no hay nada peor que presuponer lo que pueda hacer un genio porque siempre uno va a presuponer una tontería pero le hubiera gustado mucho pensar eso y quizás lo pensó si no hizo nada es porque no se puede hacer nada porque para Borges Hiroshima debe haber sido un acontecimiento fundamental en su vida o sea pero no hizo nada o por ahí se descubre un papel yo una vez dije nunca hay un papel que vincule a un pintor argentino X con Victorio Campo y estaba en Santiago de Compostilla y alguien levantó la mano y me dijo yo tengo la carta o sea que nunca sabemos era Sevan el pintor y alguien levantó la mano y me dijo yo tengo la carta ¿Usted supone que esa inscripción en ese linaje militar y esa invención de un pasado militar se debe a alguna necesidad psicológica tiene alguna hipótesis de por qué esa elección de ese linaje en particular o simplemente porque era lo que tenía a mano lo que estaba ahí no tengo ninguna hipótesis biográfica ni psicológica ninguna no es que yo diga la crítica literaria no debe hacerlas yo lo que digo es que yo no tengo ninguna hipótesis biográfica ni psicológica en absoluto sobre la cuestión todo lo que sé es que sin duda cuando uno lee a Borges y toma fragmentos en su casa materna paterna en su casa familiar digamos eso tenía una gran presencia y una gran pregnancia si eso para Borges significaba una carga o una distinción lo ignoro por completo lo que sí sé es lo que él hizo después con eso o sea yo voy a lo que él hizo él hizo tomar a todos esos que eran como sombras de su infancia nos olvidamos del pobre Acevedo también tomar a todos esos que eran como sombras de su infancia y constituirlos en no simplemente una herencia de linaje sino en precursores y meterlos en sus primer significativamente en fervor y en cuadernos en fervor de Buenos Aires en cuadernos San Martín es decir 23 y 25 sus primeros libros de poemas no tengo ninguna hipótesis y no digo que no se puede hacer yo no la tengo lo pregunto porque muchas veces en los textos aparece el deseo del coraje como si hubiera algo en ellos que quizás no lo tuvo él se ve tan claramente en el sur también ese momento del que habla usted que sale a la llanura y pelea eso puede ser más bien uno tiene que pensarlo también en que Borges tiene una noción bastante clara de en qué siglo estaba viviendo ya no había un lugar para eso justamente el carácter fantástico para decirlo de algún modo del sur es porque lo que le suceda a Dalman ya no podía suceder eso ya no podía ocurrir es decir Borges tiene una idea bastante concreta de eso y todas las veces que él menciona el presente en algunos de estos poemas también los menciona su obsesión es el peronismo y el peronismo leído en clave fascista es decir tiene una idea de eso o sea que más bien lo que uno podría decir es que su literatura por momentos tiene una visión muy nostálgica de ese pasado y cuando no es nostálgica él se hace autocríticas estéticas es decir dice yo lo convertí demasiado en compadrito yo lo convertí demasiado en orillero yo este cuento no lo voy a publicar yo el idioma de los argentinos no quiero publicarlo en vida se hace autocríticas estéticas digamos muy notablemente es el caso de hombres pelear aunque es un texto chiquito así y no no vuelve a aparecer pero tiene noción de que eso es imposible no es no es un enajenado es un reconstructor simbólico de una tradición no sé si cabe exactamente la la respuesta más que la pregunta yo he leído una cantidad de cosas tuyas sobre Borges todo todo lo que yo sé que vos has dicho sobre Borges lo he leído de forma escrita hasta hoy ¿no? salvo alguna que otra mención ignoro una cuestión en particular que es si vos tuviste encuentros personales con él si este si lo veías en la televisión con ojos particulares etcétera y un poquito lo que me interesa es como tu visión de la persona ¿no es cierto? básicamente eso pero preguntando también si ocurrió si pudiste yo vivía muy cerca de él lo veía en una confitería él enseñaba literatura inglesa donde estudiaba en ese momento mi mujer de aquella época vos tuviste experiencias más cercanas más en relación y cuál es tu sensación en relación a eso no lo conocí a Borges estaba en la facultad donde él dictaba literatura inglesa y no lo conocí cuando yo tenía que estudiar literatura inglesa debía haber sido en el año 62 63 la partición ideológica del mundo era muy fuerte si bien ya empezaba a leerse Borges ya empezaba a la izquierda a hacer una recuperación de Borges 10 años antes grandes críticos argentinos lo habían deshecho no voy a mencionar los críticos porque ellos no reivindican para nada lo que dijeron en ese momento entonces ser ser de izquierda ser medio hippie para decirlo de algún modo este nada nada demasiado ideológico sino estar en la cultura hacía que yo fuera muy difícil porque ese era muy abierto con la gente de la facultad y si uno sabía inglés tenía la puerta abierta pero que era muy difícil que alguna gente de mi perfil fuera yo lo hubiera podido leer porque lo necesitaba ya estaba en el Instituto de Literatura Inglesa y acá tengo que rendir homenaje a quien fue su adjunto que es Jaime Rest profesor de Literatura Inglesa extraordinaria que era el adjunto de Borges entonces para en mi vida personal para cursar Literatura Inglesa tomé un cuatrimestre en el cual era Rest el que daba él que daba las clases y me enseñó a leer a Blake pero no era como si hubiera sucedido esto en los años 70 o ahora que Borges hubiera sido asaltado por multitudes Borges podía estar tranquilo en el Instituto de Literatura Inglesa o por la calle o en la Biblioteca Nacional y después nunca lo conocí nunca después de empezar a escribir sobre él y todo nunca nunca lo conocí pero no conozco a nadie digamos si conozco a los escritores que conozco son los de mi generación nunca conocí escritores esto ya parece un intermezzo biográfico pero para para explicar esta monstruosidad de haberlo tenido a Borges cruzándomelo por la calle y no haberle dicho a Borges si necesita alguien que le lea en inglés yo puedo hacerlo esto para explicar un poco esto también en mi vida los escritores los que conozco son mis amigos son mi generación nunca conocí gente más más grande no conocí a Victoria Ocampo y he escrito infinitamente sobre Victoria Ocampo y no nunca se me ocurrió que bueno podía ir y decirle mire yo a Revista Sur no sé no no o sea cada uno tiene sus limitaciones volviendo al 6 de agosto cuál es la hipótesis de por qué hizo eso más allá de la reivindicación del linaje vos decías es como colocar algo en un lugar para que nadie lo encuentre en algún sentido salvo un crítico literario pero no importaba Borges eso o jugaba qué es lo que vos pensás o la hipótesis de por qué hizo eso la pregunta es fundamental porque si uno la pudiera contestar entera uno tendría una clave para discutir o no discutir de cómo Borges construye la ficción la primera respuesta a la que yo intenté dar pero que no es una clave la que yo intenté dar al principio es la idea de que Borges los detalles son muchas veces son desconcertantes en Borges y muchas veces desconciertan la lectura y son al mismo tiempo fundamentales por eso doy el ejemplo de historia universal de la infamia que yo le digo vuelvan a leer los cuentos pero tomándolos no como ah sí bueno entendieron exactamente los argumentos que parecen argumentos sencillísimos y entonces para mí la cuestión es un escritor que tiene argumentos muy perfectos pero que son reciben cierta complejidad pero esto es como una encriptación porque no como una encriptación es decir no hay forma de descubrirlo si no es asociando una cosa con la otra no es que es un desvío dentro del cuento porque aquí no puede descubrir salvo a alguien que haya leído sobre la historia argentina tenés toda la razón del mundo entonces ¿por qué? bueno ahí ya viene la segunda hipótesis la segunda que planteo que es el peso que esto tiene para Borges pone esto que es un tesoro como quien es como un tesoro es como un tesoro pone esto en un lugar escondido efectivamente si no sabes que es la batalla de Junín quedas al margen quedas al margen absolutamente que la mayoría de los lectores deben quedar al margen ahora hay la ventaja es que la biblioteca nacional sacó una magnífica edición crítica del tema del traidor del héroe que quiero rendirle testimonio a esta edición crítica porque además tiene una tiene una facsimilar de la última página que Borges agregó entre la edición de Sur y la que todos conocemos no es que se agregue algo nuevo pero se ve que la edición de Sur no tenía un parrafito y este está perfectamente anotado o sea que no hay que haber leído al general Mitre eso es la gestión González ¿cómo? la gestión González anterior o ahora no, no la gestión González los mismos los bibliotecarios que hicieron no sé si ustedes vieron que es un libro magnífico que se hizo una exposición hace dos años del fondo Borges que están todos los que Borges copiaba de los libros bueno, son los mismos bibliotecarios y esta edición es magnífica vale nada y vale la pena tenerla pero efectivamente la pregunta que vos hacés es la que yo te voy a abordar de dos costados por un lado la estética del detalle y por otro lado el tesoro escondido porque para Borges todo esto es un tesoro todo esto es un tesoro a mí me llama mucho la atención que esté en el primer libro y en el segundo libro sus antepasados porque Borges estaba fundando imaginen esos libros bueno, todos sabemos lo que son esos libros estaba fundando una poética en la ciudad de Buenos Aires los mitos ya lo había escrito esta ciudad no tiene fantasmas ya había escrito cómo él iba y de repente están estos dos poemas ahí primera edición aviso que hay primera edición de estos dos libros que no es la que Borges quiere que haya Borges quiere la edición de las obras completas que él supervisó pero la primera edición de Fervor de Buenos Aires misteriosamente apareció copiada por un alma humana en internet o sea que internet a Borges no le va a gustar pero es interesante ver qué cambió Borges es decir uno dice la que Borges quiere es la edición de los libros grandes porque esa es la última que él controló pero es interesante ver qué poema sacó qué poema cambió y está está colgado Fervor y no sé si está colgado algo más hola Beatriz el título del cuento que mencionaste que bueno entra al canto 9 del Martín Fierro sería también un detalle biografía de Tadeo Isidoro Cruz en el sentido que parece Cruz siendo su su aldepasado sí y en el sentido que además está el nombre Isidoro suele ser Isidoro bueno tenés un artículo ahí bueno gracias a vos gracias